Gracias. 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 ¿Qué pasa? No puedo apuntar ahora. Vaya, la vios. ¡Oh! Increíble, increíble, increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¡No! ¡Wow! Parkour Estoy jodidísimo igualmente, eh Está bajando la vida Ay, madre mía, tío Madre mía Parpadeando No sé ni cómo lo he hecho, tíos No sé ni cómo he hecho esta mierda, pero Estoy jodidísimo ya Pues nada Me voy a meter en una caseta Voy a esperar Ve a un tío, ve a un tío Ve a un tío Hijo de puta Ahora estoy jodido ya Estoy jodido Madre mía, el puto zombie me ha matado Y el otro a punto de caer estaba Ay, Dios mío Estas cosas solo me pasan a mí, tío Wow Escopeta No cabe La pala tampoco ¿Cómo? La pala sí, ¿no? Ah Machete No la puedo poner en la mochila Vale Escopeta, escopeta De lujo De lujo Porque solo he llevado a la Makarov Para defenderme Muy bien Escopeta ya Pocas balas, pero Algo es algo En DayZ todo lo que te encuentras es valioso Bueno, casi todo Habría que hacer un ranking de De ítems Menos valiosos O más inútiles de DayZ ¿Qué os parece? Ponérmelo en los comentarios ¿Vale? Vamos a hacer un ranking De ítems Objetos de DayZ Que sean los más inútiles Estoy escuchando un zombie Pero no sé de dónde Debe estar bugueado ahí arriba en el tejado Ya está ni siquiera se lo he escuchado Ha habido cambios en el server Como veis Un golpe de la cabeza El otro también tiene una fiesta A ver, vente para acá Ha habido cambios como a primera persona Lo hemos puesto en bastante más difícil Encontrar Según que ítems ya Prácticamente es casi No le voy a decir imposible Porque no es así Pero Hay ítems que tienen muy bajo drop Y hay que comerciar con los jugadores En fin Está bastante bien el server ahora No le va a gustar a todo el mundo Eso lo sé Porque la primera persona No le va a gustar a todo el mundo Y la dificultad tampoco Yo entiendo que hay gente Que lo quiere un poquito más Easy Pero a mí particularmente Me está encantando Como está el server ahora mismo A ver si encuentro Ahí está La cercanía de la tomate Y este Normalmente los zombies Hoguera Hoguera y Y con grasas Hoguera y con grasas Vamos a quedarnos aquí un rato A ver si aparece el tipo Pues no Tiene un buen rato por aquí Pero no Quizá haya cazado alguna gallina Se habrá comido Y habrá seguido su camino Estoy escuchando un zombie Un zombie alertado Sí En comisaría Parece que hay un zombie Ronaldo en comisaría Sí Cuerpo ¿Dónde? Sí Hay alguien por aquí Los zombies tardan unos 10-15 minutos No estoy muy seguro De desaparecer Algo así Entre 15 y 20 minutos Así que Si encontráis zombies Míralo Ahí está el zombie ¿What? ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué viene aquí? Joder ¿En serio, tío? Ah, no Se ha quedado como bugueto Algo, ¿no? ¿Sí? Ah, no No Voy a entrar Porque llevo un buen rato Que va aquí espiando y tal Está la puerta cerrada Pero No escucho nada Ni Pero voy a encargarme El zombie primero Pero lo lleva un chaleco De policía Que por otra parte Lo ha reventado A cuchilladas Me parece escuchar algo Pero no Esa es una de las cosas que más rabia me dan de IZ Que persigues muchas veces fantasmas Pero es que aquí hay otro cuerpo Tiene que haber alguien aquí Para saber dónde se ha ido Puede A ver Tarda 10-15 minutos 20 minutos Como mucho Quizá los cuerpos En desaparecer de los zombies Ahora además han puesto Un sistema de descomposición Que en principio Si te matan Tardan un tiempo En descomponerse los cuerpos Y demás Pero A saber dónde está el tío A lo mejor ya está Hasta en altar Una fuente Voy a bajar ahora A beber algo IZ Y a rellenar la cantimplora En la botella ¿Ha escuchado algo ahí? ¿Es un zombie? Sí Es un zombie Bueno Lavarse las manos Importantísimo ¿Vale? Siempre lo digo Antes de ir a comer Lavarse las manos Que si no Te entran Te entran bacterias En el cuerpo Han arreglado El tema de las fuentes ¿Vale? Ahora en principio No deberíais Enfermar como antes Creo que no Al menos Es lo que ponía En el En el de este En el Joder No lo diré En el parche Por fin Cerrada Alguien ha cerrado Esta puerta Por dentro Con ganzúa O hay alguien dentro O alguien ha cerrado Y se ha desconectado Pero no escucho nada Voy a dar vueltas A ver si lo pongo nervioso Al tío Y escucho un paso O algo No tengo ganzúa Así que no No voy a poder abrir A ver si asoma Antiguamente había un sistema De abrir puertas cerradas Sin necesidad de ganzúa Y era pegándole Hostias con O bien O disparándole O bien con O bien con hacha O crowbar O algo Pero ahora ya Parece que han quitado Ese sistema Yo creo que deberían Implementarlo de nuevo Porque la verdad Es que si tienes una ganzúa Es imposible abrir Y si el tío está Dentro Que no lo sé Porque no he escuchado nada Es raro Voy a ponerle un poco nervioso Intentando abrir puertas A lo mejor se mueve No aparece A saber si hay alguien Y lo malo es que En este tiempo De que estoy Dando vueltos por aquí A lo mejor el tío Está desconectando Para evitar enfrentamiento Desgraciadamente Hay mucha gente Que hace eso Voy a intentar Subirme a cárcel A ver si No veo nada Si Acabo de ver Algo moverse Vale vale Confirmado Hay alguien dentro Míralo Esto es lo bueno De la primera persona Tíos Para ver Si alguien te está observando O alguien te está espirando Tienes que asumir la cabecita Es por esto Que tiene que haber Primera persona En PvP No sé si le he dado Ahí está No sé si con la escopeta Voy a llegar aquí Mierda Vean los zombies Voy a cerrar la puerta primero Por esto Es bueno La primera persona Porque si no Esto sería un combate De coberturas El otro no asomiría la cabeza Yo tampoco Y estaríamos aquí media hora Pero el tío ahora Si quiere verme Tiene que asomar la cabeza Y eso es lo que Míralo Está esperando que le dispare Llevamos un buen rato así El tío se está arrastrando Se está arrastrando A la otra habitación Míralo Oh Esa sí que la di buena Esa sí que le dio De lleno Esa última sí que le dio Le dio de lleno Pero va a ser un PvP largo Porque ahora ya Este tío no sé Si va a asomar Estoy viendo algo En el suelo Pero es que no estoy seguro Si es la silla O qué O alguna prenda Pero si hay algo En el suelo Voy a meterle un par de tiros Con la pistola Vale Si es carne Vale Tres impactos Ha dado en carne Sangre Y el tío no se mueve Así que el tío está muerto O se estaba desangrando Y con los tres tiros Que le he metido ahora Yo creo que ya habrá muerto Se va a limpiar un poco Aquí el problema Que estoy pensando es ¿Cómo voy a entrar? La pregunta es ¿Cómo voy a entrar? Quizá deba lotear un poco A ver si encuentro una Una lanzada Llevo un rato Looteando por la zona No encuentro nada Bueno Carregador 20 Lo vendré en el trader Nada Pues he perdido el loot Y no sé cuánto Y no sé cuánto duran los cuerpos De los jugadores A veces varía Pero No me da tiempo De ir a trader Comprar una Y volver Así que Amigo 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 suyo ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Uh! Señor A ver si entreganzúa ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo creer He muerto Ni siquiera me ha dado la opción A desgranar ¡Ah! ¡Qué mal! A veces te da la opción Te resucitas Y te dan nada 30 segundos Pero ni eso Tío ¿Cómo puede ser esto? ¡Qué desastre! ¡Por Dios! ¡Qué desastre! Con lo bien que lo había hecho ¡Joder! ¡Qué desastre! Bueno Lo he dicho, gente Ah, me lo he pasado muy bien La verdad Para una horita que he echado hoy Tenía un ratito He dicho Venga, voy a equipar algo El personaje Y entré un rato al server Para comprobar Bueno, pues eso Los cambios que hemos hecho Que seguramente este vídeo Lo cuelgué mucho más tarde Pero Como bien sabéis Hemos hecho cambios en el server Primera persona Hemos endurecido muchísimo La supervivencia Hemos aumentado los zombies Hemos hecho un montón de cosas ¿Vale? Pero muchísimo mejor así Es que no hay color Con tercera persona Ese tío se hubiera escondido Tras de la ventana Hubiera estado ahí Media hora Yo también otra media hora Escondido en el techo Y es una mierda La verdad No te lo pasas bien Es un tiempo Que estás perdiendo el tiempo Y no lo sé Yo creo que está muchísimo mejor ahora La verdad El hecho de tener que asomarte Para poder disparar Lo mejor Pero en fin Muy bien la verdad El tema de la supervivencia también Falta la comida Falta de todo Todo lo que encuentras es valioso Como por ejemplo La escopeta que me he encontrado Todo es valioso En ese término Está un poco como Como vanilla Pero incluso Yo creo que La comida está peor De conseguir Pero muy bien la verdad Me lo he pasado muy bien La verdad Looteando tal Siempre tienes cosas que hacer Así que nada Continuaremos la aventura Para los próximos días Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!